Y desde donde haya la posibilidad de seguir contribuyendo al partido, llevamos 22 años militando en el partido y nuestra participación no depende del resultado de un proceso interno de los muchos que hemos pasado y seguramente de los muchos más en los cuales seguiremos participando. De la misma forma también hicimos una invitación al propio Juan Carlos y a todo su equipo a que se pueda sumar a este proyecto que estamos convencidos estaremos encabezando a partir del 29 de noviembre. Gracias.